Hola a todos, aquí la parte 24 ya de Metro Exodus Lo dejamos aquí Estamos de lo que queda de esta iglesia, arriba de la torre Donde estaba esta mujer Y bueno, luego de descansar un rato, tener una larga conversación con ella Pues lo indicó más que nada Ver donde podríamos ir Intentar encontrarnos con otro O encontrarnos con el grupo, ¿verdad? Tanto como Ana y el coronel O sea, más que nada, tener mejor contacto con ellos Ya que ellos aún no pueden tener contacto con Artyon Artyon sí puede escuchar a ellos Y... nada Vamos a ver Qué podemos hacer después Uy Vale También están las cenizas del profesor El famoso profesor Que... bueno Lo tienen ahí enterrado arriba Eh... los bandidos Es como si todo el mundo prácticamente lo alabaran tanto Pero más que nada donde fue un profesor Y él enseñó más que nada el tema de la sobrevivencia ¿Verdad? Y bueno Así que... yo creo Eh... quiero sacar el arma Eso es Mmm... Yo creo que aquí es por la izquierda Veamos si estamos bien Creo que sí Vamos por este lado Si no me equivoco Es la dirección donde me indico ella Ah... Odio ese círculo rojo viejo Que rodea la flecha de Artyon Vale Siempre lo voy a odiar, eh Creo que fue la peor decisión que tomaron en este juego Lo único, lo peor Todo lo demás está bien ¿Qué está haciendo ese ruido? Ah ¿No está girando la campana por el viento? Eso traería mucho... A la criatura, qué sé yo También lo enfrentamos con el oso mutante O... O... Llámenlo como quieran No lo matamos, eso sí Se arrancó Realmente el fuego Lo lastima muchísimo Oh, mira Mmm... Veamos Ah... Me lo quedo Me lo quedo Vale Vamos por acá No me equivoques por acá Va a ganar abundancia Creo que también las dos No Bien Creo que estamos bien Uy, malditos conejos Donde son grandes Hacen mucho ruido Igual Yo me pregunto A pesar de que han pasado décadas Y estos animales que Que han sufrido mutaciones Y ojo que estos animales Están reproduciéndose Esos animales después Se podrán Se podrán considerarse como alimento ¿No? Esa es mi duda O seguirán teniendo radiación Porque tengo entendido ya Esa criatura O cualquier ser vivo Tiene radiación Tiene hijos Y esos hijos Tienen radiación también Un cierto porcentaje Eso tengo entendido que sí Pero la siguiente generación Los hijos De los hijos De los hijos Podrán tener Podrán seguir teniendo radiación ¿O no? Esa es mi pregunta Si es así o no Se podrá alimentarse ¿O no? Bueno Pregunta No sé si estúpida Pero bueno Creo que algo Que se me ocurrió Recién preguntar eso ¿Eh? A veces hago preguntas Tan estúpidas Que a veces no me gusta Preguntarlo en plena clase Como cuando iba al colegio No es que siempre hacía Pregunta estúpida Pero Algo como Recién se me ocurre Y Y me pregunto ¿Será buena idea Preguntarle eso? Al final no lo hago Vale Creo que estamos En un buen camino Porque eso Estamos bien ¿No es cierto? Sí Tenemos que cruzar De hecho Tenemos que Cruzar al río Sé que por acá no Porque ese conejo Ha sufrido una mutación Y Más que nada Lo único que cambió De ese conejo Fue que Esa más grande Me pregunto Si se podrá alimentarse O no Porque ya Este juego En el universo de Metro Ha pasado Más o menos 20 años Después del Después del ataque Y el arma nuclear 20 años ya Y los conejos ¿Cuántos años pueden vivir? 10 años No sé Cuánto tiempo Pero menos de 20 años Claramente Que se anda reproduciéndose Y todo eso A lo que va Que Han nacido El hijo El hijo 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 Etcétera Y me pregunto Si Vale Y me pregunto Si Se puede Alimentarse De ello No sé Si son Pioneros Bueno Los conejos Suelen tener Más de un hijo Pero algo Tiene esa fama De cuando Conoces a alguien Y le dices Uy Tienen hijos Son como conejos Porque eso se refiere A los conejos Tienen Un montón De hijos Y son rapidín Así que Saben a lo que voy Vale Son enemigos Más claro Más claro Que el agua Y lo primero De todo Que estamos De día Es un buen lugar Para el refugio Pero hay muchos Bandidos Y ese es el problema Según mi punto De vista Es un buen lugar Para el refugio Pero no sé Que tanto Son piratas Ah La serpiente Son de arriba Creo que uno de ellos Se alejó No Están aquí Hay serpientes De verdad Es que Suele atacar Más de una vez Ese está quieto De la derecha Pero a la izquierda Vale Vale No Justo se gira el bastardo Controla de acción No hay que matar A uno de ellos Mira el arma Que tiene Bien Bien ehmmmm vale me preguntan dónde está el cadáver aquí está digo unos botes de mucha espación que mala suerte que buena suerte no sé si va a venir hacia acá lo dudo que venga hacia acá vale siempre va a X camino se detiene me están viendo, ¿no es cierto? y luego se vuelve por donde viene o va por otro camino ese de fondo si me ve lo mato ¿está orinando? no sé, me importa vale ¿qué me vio? viene hacia acá ¿qué? no entiendo no entiendo qué pasó fue extraño, ¿eh? vale, no pasa nada vamos a pelear nomás ya está oh toma Vamos Cámbialo Vale ¿Qué me disparo ahora? No hay más Hey man Es que la fallé toda ahí No sé que estaba tranquilo Vale Hacen mucho daño Uh, no te la puedo creer Se me pasó por no recuperarme Pero igual es un poco difícil saber si está muy muy mal herido En fin No pasa nada Vamos a empezar Empiezo, digo, de nuevo Bueno, de acá El sigilo No, pero aquí Uno de ellos me vio Maldición, maldición, maldición De nuevo Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Dejame que me muera Que son demasiado No pasa nada Ya, entonces me va a devolverme al tiro ¿Y cómo se llama? Voy a irme por otro lado Realmente porque Desde la izquierda O al frente Me ven No sé si me ven a mí O el cadáver O el cadáver Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, ahora qué pasó. Yo creo que vi un cadáver. Me empiezan a atacar. Un poco extraño, ¿eh? Lo que pasó ahí. Vale, vamos de nuevo. En esa ocasión no me pillaron a mí. Creo que vi un cadáver. Fue extraño. Pero esa es la desventaja de que esté de día o de tarde. De noche, obviamente, ya tengo más ventaja. Vale, pues voy a devolverme a propósito acá. No. 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 Uff. Creo que me voy a pillar, ¿eh? No me digas que ya me pillaron ya. No, está haciendo algo. Vale, donde quiero subir Hay como dos enemigos más Que mejor exigir a este juego, la verdad A la hora de pelear De verdad No entiendo Segunda vez que no entiendo O tercera ya, no sé Ya, vamos a pelear nomás A la mierda de sigilo No entiendo quién me vio Sobre extraño Ahora no sé qué hacer, la verdad No sé si es por acá Abajo, no sé Me va a darme tiempo Vale, me va uno por acá No hace falta matarlo todo, eh Dime que es acá Creo que sí Creo que estamos bien Estamos bien Tiene pinta que no No, tengo que irme al otro lado No hay por acá Acá hay otro camino alternativo Tengo un inicio Voy a esperar que se tranquilicen un poco Si no, lación no más Ese ruido Me vieron al tiro La misión entremedio Cuidado de todo Donde está el enemigo Está por aquí No hay más No hay más Ahí no Cuidado con suerte Hola ¿Por qué no le llegan las balas? No soy yo el problema Cuánto daño me quito Otra vez Lo maté Lo maté El otro no sé por qué se escapó Espérate que no Espérate que no Era este que está usando Sí Pero un segundo Vamos a tomar la nota Hola otra vez Vale, aquí están los demás Aquí están los demás que he matado ¿Qué podemos hacer con estas piezas después? No hay más enemigos No hay más enemigos Pero donde no me están viendo en ellos No me atacan De un otro modo Lo dis... ¿Cómo decirlo? Me oculto Vamos a ver qué pasa aquí Vamos a ver qué pasa aquí Mmm, ya O sea, según yo es por allá Y necesito Claro Necesito un bote O... O... Con la tirolina No O sí No Esto es otra especie de cable No tiene nada que ver con la tirolina Vale Entiendo Ahí está el bote Vale Vámonos aquí al tiro Vamos Lo difícil es decirlo acá Hace rato que no tomo un bote Hace muchísimos ratos El agua de este juego se ve muy genial Me encanta El rey Tracy hace que se disfrute más Vale La radiación Vale Vale Acepta todas, eh Son geniales Lo que hay acá Vemos que hay acá Nada para lutear aquí Y me puedo tirarme de acá Sí Lo voy a hacer No voy a tirarme de ahí Una belleta Oh Tiene algo nuevo Este murió parado Vale Más flechas Genial Genial Mira Ay que bien Que atura gigante Ahí, eh ¿Dónde exactamente tengo que ir ahora? ¿Por acá? ¿Por acá? Mira que esperaste Vale 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 Hay radiación aquí Vale Pacotequines Vale Se puso a llover justo Me lastimé gratuitamente Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta que un niño La lluvia así del juego Se ve extraño Tiene pinta que un niño Me da un niño Tiene pinta que un niño No 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 hay luz, vale, si hay que subir de ahí, eh debe estar arriba el enemigo o sea quien sea tener ojo con esto eso me hace daño acuérdense nada funciona vale me estoy dando vueltas nomas yo creo que este ascensor no va a funcionar, eh lo mas probable vamos a ver bien no funciona vale hay que salir de ahí nomas están esos enemigos allá donde esta no me lo mato al tiro, eh ¿es en serio? que fue eso lo vi tarde, eh no 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 vale 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 me estoy dando la misma vuelta nomas vale entonces hay ahora no puedo entrar ahí vale ahora sí vale 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 voy a alejar de ahí vale ah no dai espera Muchísimas municiones Vale Ahora va a conseguir eso nomás No sé qué hago Creo que la gracia es que hay que subir Necesitamos electricidad O lo que sea Maldita serpiente Me estoy defendiendo Muy bien Estuvo cerca Ah, me equivoqué botón Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? No hay combustible De lo más seguro Ah, no, sí Bueno Vale, yo creo que ahora sí podemos usar el ascensor, ¿no? Vamos a ver Vamos al tiro nomás Vamos por acá Vamos a ver si podemos usar la obra Sí Excelente No, ahora sí podemos subir Uy No toséanme Justo se me acabó El citro Pero lo justo Ay, si está en todas partes la serpiente Vale Recuerden que había un hombre hablando aquí No hay problema que está aquí Mira que No hay problema que está en todas partes la serpiente No hay problema que está en todas partes la serpiente Vale No hay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es muy bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que pasa? Ah, esa es una idea ¿Por qué pasa? Bueno. Salud. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!